Sabía que seguías siendo tú. Amigos, voy a revisar. Sí. Sí, amigos. Si el robot no puede encontrarnos, yo lo encontraré. Nacen mis motivos, noches de estrellas, algo indescriptible. Llenas de magia todo el universo, todo, todo está de más. Cuando empiezas a dudar, siempre ahí estaré. Siempre te amaré y en cada canción te entrego toda el alma. Te protegeré para siempre y hasta el fin del mundo siempre te amaré. Si de tus labios nace una ilusión, una esperanza que me invade todo. Tantas promesas quedan por cumplir, todo queda en el destino. Cuando empieces a dudar, siempre ahí estaré. Siempre te amaré y en cada canción te entrego toda el alma. Te protegeré para siempre y hasta el fin del mundo siempre te amaré. Siempre ahí estaré, siempre te amaré y en cada canción te entrego toda el alma. Te protegeré para siempre y hasta el fin del mundo siempre te amaré. Te protegeré para siempre y hasta el fin del mundo siempre te amaré. Te protegeré para siempre y hasta el fin del mundo siempre te amaré. Gracias. Yeah. Gracias.